Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero compartirles algunas fuentes de información bastante buenas que he encontrado por ahí en algunas búsquedas que nos ayudan a ver como el panorama completo del mercado, el comportamiento y la adopción de algunas de las principales criptos y cuáles son las que más se están usando por parte de los inversores y estas son fuentes de información muy buenas para tener en cuenta la primera se las presento se llama Moneyprinter, la página es moneyprinter.info y aquí encontramos como muchos protocolos están creciendo diametralmente entonces aquí podemos ordenar esta lista o esta información por la emisión diaria o por el promedio de emisión y vemos que Ethereum pues está en el primer lugar en la emisión diaria porque pues bueno es el más antiguo, Ethereum es la segunda criptomoneda en el CoinMarketCap por MarketCap pero también por antigüedad entonces aquí vemos que el modelo de Ethereum, la emisión de Ethereum a los mineros y los validadores se puede revisar en Ethereum.org si miramos el segundo Bitcoin, Solana, Polkadot, Osmosis, que hemos hablado en el canal varias veces de ellos Cardano, Convex pero a mí realmente me interesa más ver esto por el promedio y por promedio la cosa cambia bastante vemos como Osmosis es un protocolo dentro del ecosistema de Cosmos Hub que tiene un 87.39% de emisión y es bastante significativo entonces vemos como este protocolo dentro de la blockchain o la red de Cosmos tiene una incidencia diaria de 5.605.479.000 dólares entonces está muy alta para tener tan poco tiempo si la vemos aquí ordenándola por la emisión diaria pues obvio Ethereum y Bitcoin van a estar punteando pero esto es interesante porque nos damos cuenta que Bitcoin no está en el primer lugar y Ethereum a pesar de todo lo que nos quedamos que ya les voy a mostrar algunas estadísticas que van a ser bien interesantes de revisar pues está en el primer lugar Solana, que muchos creían que ya estaba entrando en una secuencia bajista o de salirse del protagonismo está ahí en el tercer lugar con una cifra no despreciable de 11.352.667 Polkadot a pesar de todo lo que ha bajado es uno de los proyectos en los que yo les digo hay que ponerle el ojo ahí porque con las parachains este ecosistema completo de Polkadot va a surgir y se va a mover en algún momento del tiempo no sabemos cuándo pero la tecnología que tienen el respaldo, los servicios, toda la infraestructura, la comunidad es gigante al igual que Cardano esto tarde o temprano se va a mover pero lo que me pareció bastante revelador es Osmosis y Synthetix estos dos préstenle mucha atención entonces aquí arriba ustedes van a ver que está Moneyprinter.info que es donde estamos en este momento está CryptoFees.info que aquí es donde podemos ver unos datos impresionantes miren el volumen diario en fees que recibe todo el ecosistema de Ethereum 12.214.772 dólares diarios en fees eso es una barbaridad ahora entendemos por qué todos queremos evitar pagar fees en Ethereum porque es que es una locura si lo vemos diario es impresionante y en un promedio de 7 días en fees Ethereum se lleva la no despreciable suma de 23.409.538 dólares eso es muchísimo dinero aquí vemos que en segundo lugar está Uniswap Binance Smart Chain que viendo el escenario que tenía Ethereum la supieron hacer muy bien y sacaron las alternativas para moverse y utilizar la Binance Smart Chain para muchas infraestructuras al igual que Avalanche Avalanche surgió en un momento ideal que le permitió rankearse y posicionarse miren aquí en este listado está en el cuarto lugar Trader Joe es un proyecto bastante revelador voy a hacer un video en el canal hablando de ellos SpookySwap SpookySwap ya hemos hablado en el canal Compone y Osmosis vuelve a figurar acá miren entonces con estos datos nosotros podemos ver cuáles son las blockchains en las que uno puede poner su atención porque la usabilidad de esa cripto en el pago de fees pues hace que su valor se mantenga y perdure en la línea de tiempo si aquí hacemos un filtro por los mayores porcentajes ah pues ahí ya está filtrado por ese por ese ítem entonces vamos a encontrar que los que menos están ganando por esto son Solana, Phantom, Terra, Arbitron y el más económico o el que menos recibe dinero por esto estamos hablando de LintSwap porque pues está hasta ahora creciendo Decret, 122 dólares diarios Zcash Kusama de los conocidos pues aquí está Kusama Bitcoin Cash, Tezos, Monero si de los que menos están cobrando Polkadot, Cosmos Hub, Silica Synthetix es que los fees con estos estas últimas blockchains, Litecoin también es un gran es una gran blockchain para cuando ustedes necesiten mover dinero de un exchange a otro, conviertan a Litecoin que los fees son bastante justos y miren a Silica Synthetix entonces estas cifras le ayudan a uno a estar mirando en qué proyectos vale la pena hacer stake o comprar el token de esa blockchain porque por la sola usabilidad ya se garantiza que el movimiento genere una estabilidad en el precio de ese cripto activo aquí encontramos también este portal me parece también bastante interesante porque tiene una información que nos muestra esto es Ethereum Layer 1 y como es costoso pues están los de capa 2 y aquí nos muestran cuando se está utilizando estos capa 2 los fees que están cobrando entonces para enviar Ethereum Ethereum a través del loopprint son 0.13 centavos de dólar usando ZK Sync 0.17 0.31 con Metis con Polygon Ernest 0.25 con Boba Network 0.55 entonces estos son datos bastante interesantes versus Ethereum miren los precios que maneja Ethereum para hacer swaps con algunos tokens nos muestra también estos datos entonces es una información de mucho valor que nos va a servir para para comparar aquí vemos por ejemplo en un día los costos de seguridad de D, Y, D, X 57,176 dólares en un día eso es mucho Arbitrum One 30,000 Metis 6,000 ZK Sync 6,200 Optimis 5,619 Stark Web 5,218 entonces esta información nos ayuda a estar pues como dateados de todo el ecosistema aquí estamos viendo el Ethereum que ha sido quemado el total de Ethereum recuerden que Ethereum no tiene un número máximo de total supply o máximo o máximo supply y esto pues es lo que a mí no me gusta de Ethereum a pesar de que es la blockchain más usada para smart contract fue la primera que generó esa categoría y hay muchos proyectos que están utilizando la Ethereum Virtual Machine este lado de no tener un techo a mí no me parece porque es lo que hace la economía mundial la banca tradicional no tener un techo con Bitcoin sabemos que sólo van a existir 21 millones de unidades pero con este proyecto de Ethereum ni idea entonces aquí también podemos ver otros datos como Money Movers que son los movimientos gruesos que tiene el mercado aquí también encontramos a Stakers que es el número de validadores que existe por cada blockchain Ethereum obvio por ser el más antiguo es el que más tiene 339.488 validadores pero pues aquí no están todos los proyectos están como los que están dentro de la blockchain de Ethereum o utilizando la Ethereum Virtual Machine o con orígenes muy parecidos como lo es Cardano 2700 2076 validadores desencuentra que muchos han dicho que Cardano se está enterrando y que se va a morir este es un proyecto que tiene una comunidad enorme y unos servicios y unas funcionalidades que muy pocos están ofreciendo el nivel de desarrolladores que hay aquí es muy alto por eso para mí este es un proyecto que no está muerto está pasando por una etapa de mucho diseño mucho desarrollo que no va a entregar resultados tan rápido y es obvio que pues se van a tomar un poco de tiempo en recuperarse pero yo sigo acumulando Cardano este es uno de las monedas más importantes de mi portfolio y sé que esta es una apuesta a mediano y largo plazo tesos también es un excelente proyecto Polkadot Cosmos Hub y Nano entonces como les decía en estas páginas que entrando a la primera que es a la primera que les mostré que es CryptoFist.info pues pueden acceder a los demás enlaces se los dejo de todas formas todos en la descripción este era un video muy rápido para contarles pues que esta fuente de información yo sé que les va a llamar la atención a algunos porque pues tenemos información de primera mano de muy buena factura porque nos va a permitir poder ver si dentro de los las criptos que tenemos en nuestro portafolio están aquí y entendiendo que entre más se use la cripto pues su valor no va a ser tan susceptible de caer dramáticamente en una corrección ¿no? todos los los criptoassets que pertenecen a un exchange centralizado o descentralizado o una blockchain que tenga muy buena acogida tanto para DeFi o para estrategias como farming o lending pues son son proyectos que se usan todo el tiempo y esa usabilidad hace que el el precio de ese criptoactivo no se derrumbe de la noche a la mañana y no sea tan volátil entre comillas ¿no? sabemos que la volatilidad es el santo grial o el aspecto más importante y transversal a todo el ecosistema de de los criptoactivos pero entre más se usen estos estas criptos pues no son más susceptibles de recuperarse rápido esta es como la mejor forma de explicarlo ¿si? entre más se usen pues si hay una caída van a corregir y van a recuperarse más rápido de las que no tienen esta usabilidad diaria ¿no? aquí vemos que es que los valores que se mueven diarios son enormes 12 millones 214 mil dólares diarios en fees eso es un montón de dinero entonces nada esta era la información que quería compartirles muy rápido hoy domingo para que pues aprovechen el resto del día y puedan puedan ver datos bastante interesantes este es la comunidad que las crea se llama CryptoStats Stats punto community también les dejo el enlace en la descripción del video para que lo miren y aquí pueden obtener bastante información de valor que les va a ayudar en sus análisis en la revisión de sus propios porfolios y en la toma de decisiones para las futuras inversiones que tengan planeadas para sus portafolios a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día